Música Los diálogos han venido y han venido aquí. Todo se alimenta de termitas, en tiempos de secas se alimenta solamente de hormigas. Hemos llegado a Costa Perdida y ahora estamos en Mirador. Es un sitio increíble para subir hasta aquí, un mirador en la selva, bajo la lluvia. Bajo alucinación, cuando lo pones te ayuda a tener más alucinación. Este árbol, por ejemplo... Está bonito, ¿eh? Parece todo bien camuflado, ¿eh? Normalmente mangue es polígamo. Los monos son polígamos. Normalmente en esta isla hay cuatro especies de monos. Y hay cuatro especies de monos, y hay cuatro en la monos. Aquí, ¿no? ¿Aquí está? No, no, no. ¿Puedes ir a la piedra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. me caigo a mi bote que no quiera. Gracias. ¿Vale? Es un pequeño cajón. ¿Vale? La cabeza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.